¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suben, recogen los objetos extra, que de hecho aquí hay varios. Y tenemos que ir aquí, dentro, a donde se encontraba el Dawn Keeter en la mesa redonda que conocemos nosotros. Así que nada más sigan el camino, vayan a la otra parte del lugar. Y luego ya eventualmente encontrarán lo que vendría siendo la primera maldición, digo, la segunda maldición del semillero. La tercera maldición del semillero requiere que hayan derrotado al noble fiel de Dios de la mansión volcánica, justo donde conseguimos un maquetón en la mansión volcánica para arriba. Tienen que seguir todo este camino y muy importante, deben tener ya de espadas de piedra porque están en una zona que está cubierta por una barrera. Así que nada más sigan el camino de mi personaje en este momento. Y aquí van hacia aquí y aquí están los tabellillos. Creo que solo necesitaba una y aquí mucho cuidado, tienen que ir bajando muy poco a poco porque como pueden ver yo murí aquí. Y luego este también derrotenlo, yo no pude como, yo sé, así que voy a cambiar el arco. Y entonces ya directamente lo logré y ahora sí tengan mucho cuidado porque esta parte es muy fácil que caigan y mueran y tengan que repetir todo. Y entonces aquí abajo también tengan más cuidado porque son bastante molestos y pueden agarrar en función de sus combos. Pero fuera de eso todo bien y recojan la maldición del semillero y tocará ir por la siguiente. Ahora tengo que avanzar en el juego hasta el momento en que salimos de donde encontramos a Millicent. No tiene tampoco mucho pierde, es la sala de adoración, es el punto de gracia obligatorio de todos. Y aquí vamos a seguir el camino, aquí en esta zona de El Fae, la ciudad del Santo Árbol, hay dos. Primero vengan aquí y tienen que estar este tipo de columna y luego hacia acá a la izquierda, por cierto, hasta la invocación de un caballero purificador. Buenísima esa invocación, si es que ya la quieres, ni choque, tenéis que ser para un trofeo. Y aquí continúan y aquí estará en la maldición del semillero. Y la siguiente, desde el mismo punto que les enseñé anteriormente, sigan mis pasos. Aquí nada más tienen que bajar un poco más. Aquí bajan, cuidado con no caerse aquí, yo casi lo hago. Y en este cadáver estará la última maldición del semillero. Y ahora tengo que volver a donde está el Balldown Keeter de forma física y le tenemos que entregar las maldiciones. Y así nos va a dar la Runa de la Muerte y terminaremos la coaxi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!